Baila pelota al aire Ya se juega en marcha Nacional Peñarol Y lo vivimos en vivo Ya la tiene Parodi Cerres Lo presiona Feldain Ahí va Miriano, parvano con Feldain Buscando revertir la bola para que Santos aparezca de 3 ¡Eh! Se firma la naranja triple Primera bomba de la noche Sarni, Suárez Va sobre el Rojas, busca atacar el aro, el chileno Va Suárez, en la falta y vale Y vale, doble Y la falta personal Va Luciano buscando Atacar con Santos, ahora Rojas Robinson Ganó, puso el doble La asistencia de Rojas, la definición de Robinson Gana Peñarol, ahora por 2 Feldain El pase por derecha para Jean Branco, va a espindar, atacó el aro Busca Jean Branco Por atrás aparecía Colmenares, el que la gana es Rojas, lo corre el venezolano Mete la mano bien Colmenares Suárez Feldain Lo va a atacar a Santos, hasta abajo Feldain ¡Doble! Paro Nacional, que ahora se pone a 1 Va para Udi, va Amaga para un lado, va para el otro Saca la pelota para que reciba Rojas Para Udi Va sobre el espíndola Se levanta Luciano en el poste ¡Alto! Doble para el carbonero Ahí quedó con Semiglia Sacó la falta, antes fue con espíndola La falta de la primera personal de Gastón Semiglia Cuarta colectiva del local Aparece Robinson ¡Oh! ¡Echo arriba, la naranja, triple! Otra vez Semiglia Aparece por este lado Sarni Ahí va Mateo Vino para Feldain ¡De 3! Se triva la naranja, triple Semiglia Suárez La pelota viene por la izquierda otra vez Vino para Colmenares ¡Doble! Y Nacional ahora se pone a 1 Ahora Parovi A Luciano 4 minutos finales del primer cuarto Solo Rojas para tirar Lo va a atacar a Suárez Ahí está Martín Marmano con Rojas Pelota abajo ¡Oh! ¡Doble! Buena bola para Cerre Doble para Peñalol Que vuelve a sacar 3 Otra tremenda asistencia de Martín Rojas La segunda Y ahora ataca Colmenares Y empieza a dañar en el juego interno el venezolano Al límite del doble drible Ahora va Suárez Con Semiglia ¡De 3! ¡Escurido la naranja, triple! Xavier y el galón Trámite parejo y apretado Robinson carga abajo Es doble Se queda con la pelota nacional Al zurdo Atrás para la bestia Colmenares Jugó para Mani Suárez ¡Escurido la naranja, triple! Por el medio la busca Cerre Por izquierda aparece Erazó Ya la tiene Emiliano Y ahora Xavier La marca de Bernardo Barrera Pase por la izquierda para Zarota Lo defiende Colmenares Vino para Emiliano Cerre es abajo ¡Oh! ¡Doble! Va sobre el Semiglia para defender Aparece Emiliano Cerre si la bola Lo defiende Prieto Aparece Robinson por acá Mar a mano con Suárez Pelota para Emiliano Tiene tiempo para jugar Le quedan 5 para el tiro Se levanta Cerre Me dejaba la duda Si no era falta ofensiva Ahora Robinson Va sobre el Prieto Busca presionarlo Robinson saca el tiro ¡Igual! ¡Doble! ¡Qué buena mano tiene Robinson! Se le planta Cerre para marcar Los penotes para Otonello Va sobre el Sanota Ahí va Sebastián Notable el pase para Barrera ¡Doble! ¡Qué golazo! ¡Qué asistencia bárbara! Sabier Armar con Suárez Abajo Maranazo Se le escapa la reta de la mano De Barrera para Semiglia La va a devolver La devolvió una más ¡Barrera! ¡Doble! Notable transición de defensa Ataque Nacional se pone a 1 La corrida en tricolor Otros puntos más para Barrera Y ahí está Erazo ¡Doble! Para el Carbonero Semiglia Va por el empate Cerró Lo aterrizaron Los abiertos Abajo Robo Prieto Vino para Otonello ¡Oh! ¡Doble! Lo defiende Otonello La pelota segura En las manos de Luciano Parodi Se manda hasta abajo Pase de pique Para Erazo ¡Doble! Feldain La devolución para Mateo Y ahora por la izquierda Aparece Colmenares Vino para Feldain Lo defiende Santos Apunta Feldain ¡Va de 3! Se frime la naranja Triple Controla Robinson Por este lado Presionado por Prieto Vino para Erazo ¡De 3! Se frime la naranja Triple Y ahora la pelota Es de Píndola Hasta abajo Pone el doble Y saca la falta Número 51 Hay un tiro libre más Parodi Un 40 Para el cierre De la primera parte La cortina Es de Rojas Acelera Luciano Por aquel lado Forzado ¡Doble! Para el carbonero Santos Suelto Rojas Por aquel lado No lo vieron a Martín Ahí va el dominicano Forzado Otra vez se roba Javier por arriba Del aro ¡Doble! Para Peñarol Que otra vez Pasa a ganar por 2 Ahí está Sacando la pelota Parodi Vino para Rojas Buscando el pase Por derecha Con Luciano Ahí está Parodi Lo defienden 2 Valor abajo Para Santos Ahora quedan 5 Para el tiro Ataca el nuevo americano ¡Doble! Y ahora Spons El que pide Minuto Buscando pasar La larga Para Manny Suárez Va sobre el Parodi Quedan 13 Ahí está Suárez Controla el chileno Va a atacar el aro Erró Rebote Lo pelea Suárez ¡Doble! Y cae Desplazado Erazo Va Colmenares Lo defiende Santos Encarra el venezolano Tira hierra Va Colmenares ¡Doble! Parodi A la casa del Sale Sarni Va Luciano Con la pelota Intentando atacar Con Santos Buena maniobra De definición El gol Sale trasladando Ahora por el sector De Necho Martín Pasa al medio Para Santos La descarga Para Robinson Que va ¡Ah! Escriben a naranja Triple Y la pelota Vuelve a ser de Nacional Ahora Autonello Vino para Colmenares Atrás para Feldain Se levanta De tres Escriben a naranja Triple Un doble La diferencia Victoria Visitante Ocho puntos Para Emiliano Había errado Muchos libres Peñalones Primer tiempo Nueve Sarni Mucho más claro Nacional En ese sentido Pelota para Feldain ¡Doble! ¡Qué buena asistencia! ¡Qué buena buena! Puso Colmenares Cuarta asistencia De Colmenares Rojas Rojas Gana la posición Se manda Por el doble Saca la falta Por derecha Lo tiene Rojas Por derecha Lo tiene Serres Ahí va Luciano La pelota Da en el pie Robinson la gana Busca atacar Robinson ¡Doble! La confianza La determinación Aparece Gastón Lo defiende Rojas Tiene tiempo Para jugarla Le quedan ocho Colmenares Para mano con Santos Reversión de bola Para Feldain Paso hacia atrás De Feldain ¡Doble! Prodigiosa mano De número cuatro A Mateo Para sacar Otorelo Amaga el tiro No hay Feldain Quedó enganchado De la cortina Salota Para Feldain ¡Exprime la naranja! Triple El hombre de Nacional Señoras y señores Se llevaron hasta ahí Entre los dos Colmenares Es muy rústico Le cuesta mucho Jugar mano a mano ¿No? Él trabaja Más para los de Macri Para los goles de él Sarni Barrera Ahí está Bernardo Controla Barrera Por este lado Soltó para Colmenares Lo va a atacar a Santos Otra vez Amaga para un lado Va para el otro ¡Doble! Y ahora Nacional Se vuelve a poner a uno Buscando atacar Por la izquierda Con Nacho Xavier queda Corta hierra La pelota es de Barrera Nacional para pasar otra vez Bernardo Suelto Barrera ¡De tres! ¡Efre! Escribe la naranja Triple Barrera lo hizo Le quedó el tiro Viene de pudrir la de tres En la ofensiva anterior Otonero Recupera a Santos De Cerres para Sanota ¡Adoble! ¡Qué tiro sacó Sanota! Sarni Colmenares Buscando por este lado Aparece otra vez Otonero Vino para Barrera ¡De tres! ¡Efre! Prima de la naranja ¡Triple! Segunda Bomba Y lo que pone El 33 Abierto por este lado Paró Y presionado por Frieto Que está con tres personales Paró y otra vez Busca el tiro Luciano Entregó para Santos Le quedó en siete Va Santos ¡Adoble! Intenta cortar Está tres atrás El equipo de Leo Silbertein Que agarra dos Y ha perdido dos ¡Santo! ¡Ostable! Y aparece otra vez El dominicano Y va Nacional Acá está Otonero No será momento Para la vuelta de Feldain Suárez Ahí viene ¡Triple! ¡Ecreíma la naranja! Y aparece el chileno No se han sacado mayores Diferencia Seis de un lado Cinco del otro Busca Rojas ahora Suelto Robinson Aparece Santos ¡Ostable! Y quedó pidiendo la falta El dominicano Era de Suárez Era la quinta Sacaron Feldain recibe Vino para Colmenares Lo va a atacar a Santos Ahí va la bestia La bestia La bestia ¡Colmenares! ¡Ostable! En campo rival Se abre para recibir Paroddy La busca esa nota Por el medio Rojas debía seguir Ahí va Paroddy Lo corre atrás Emilia Par Luciano Paroddy ¡Doble! Para Peñalol Que ahora está A dos Feldain Va sobre el Rojas La cortina De Van y Suárez Aparece Jean Pranco Por el finado Mano a mano Con Robinson Va Jean Pranco ¡De tres! ¡Ecreíma la naranja! ¡Triple! Un bombazo fenomenal En un momento Clave del partido Sale rápido Cerre Aparece Rojas Suelta Robinson Abajo para Santos ¡Doble! Fijate vos Termina en doble Para Peñalol Que se pone a tres Sí, los errores Se pagan Colmenares Para que ustedes No se pierdan nada Del clásico Aquí en el polideportivo Rojas que va Tapón fenomenal De Suárez Y después la falta De Martín Tapón fenomenal Del chileno Feldain Sarni Espíndola Vino para Suárez ¡Doble! ¡Doble! Para Nacional Y se va Momento clave Del partido Momento clave De la noche De Robinson Para Zanota La busca Para Odi Cerre Luciano Va de tres Se exprime La naranja Triple Triple para Peñalol Que se pone a cuatro La pelota es de Cerre Vino para Robinson Ya corrió Para Odi Ya corrió Zanota Por izquierda Miriano Cerre que va Pase por derecha Para Luciano De tres Otra vez Se exprime La naranja Triple Triple de Parodi Falta personal Pronto Semiglia Para sacar Suárez Para recibir Lo defiende Cerre Se manda Manny Suárez ¡Eee! ¡Eee! Falta personal Aparece el chileno Define Pone el doble Saca la falta Va Espíndola Sobre Robinson Dos segundos Nueve Y se acaba Ahí está Rojas Suelto Cerre Paso de largo El lanzamiento De tres Cerro Ganó Nacional Ganó Nacional Final 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 Ganó Nacional Final 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 Nacional Abrocha la victoria Nacional Se queda con el clásico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!